Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ir viviendo Akuma TN te dice Pero es bueno que te toquen No, y es más bueno tocarse solo No es cierto Vamos a ver, vamos a ver Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice A ver si es cierto Se va un rato XD Ah, caray, aquí a ver Antes de que se nos acabe la La luciérnaga Ay, la madre Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ay, pero lejos Ay Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja Dice No entiendo lo de la luciérnaga Tampoco ¿Cómo es eso de que se acabe Y cómo obtienes otra? Ja, ja, ja Eso ya se la mancha Estos niveles están difíciles De hecho Si te llegaste Había unas cajas por ahí Entonces no Ah, ya sé cómo Igual Tienes que regresarte Oh, están difíciles Estos para los logros Eh Bueno, hasta para Simplemente para el puro 100% De los juegos Está difícil Ve Conseguimos la mitad De cajas apenas Y creo que ni siquiera Conseguimos el cristal No estoy seguro Ay Conseguimos un logro Conseguimos un logro Conseguimos un logro Aquí Sin querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!